Disfrutar una rica guayaba pero aquí está bonito este cafetal, fíjense, hay otro palo de Nis, pero y lo buenísimo es que no tiene monte, el monte está allá, en el otro lado y así cuesta que nazca monte por la sombra aquí está bonito miren mi esperanza está tupido todo no hombre, esto está hermoso don Chilo no pensé que estuviera así no pensé que estuviera de esta altura no, no, este es el paterna también o cuje ¿Caspirol? Cuchín Cuchín yo cuje le digo ajá un cuchín de allá dio varias vainas ajá así sus vainas dulce bien, bien, bueno pero ahora ya no vio no va tal vez por temporadas como que se acelera y no, aquí sí me gustaría hacer una mi casa estas matas yo las podé y miren ajá, le cortó y ya sale ya nuevo ajá y eso es lo que hacen va cuando ya es muy viejo el café ajá esa es la plaga el Chilo de Puebla o sea que la plaga es la que hace que la planta se se arruine pero mire a mí siempre me ha gustado los terrenos así verde como aquí mire natural todos esos árboles y esos son de aquí no, es del vecino aquel aquí véngase por si se viene topo aquí le falta que verlo mejor por aquí vamos a ver a ver dónde está la culebra ahora dijo aquel venga a ver aquí ese que es de jocote ajá ese jocote está hermoso es de jocote corona y mire cómo tiene ajá bueno otro legado muy bonito don Chilo mire los jocotes y qué belleza Carlos Carlos se va rodando mire aquí mire qué bonito me gusta esto aquí oscuro pero de verde el cuchín Carlos ven mire la altura que está que tiene los jocotes sí y son los jocotes y son los jocotes y bien agradecido sí de los que están ahí en la calle ¿no? ajá me regaló el señor unos jocotes pero ese vivió la otra sembré allá no le gustó no le gustó se murió yo creo que es por los niveles de tierra tal vez ajá y la yuca qué bonito está don Chilo y el pozo ah ya estaba ahora ya ahora ya se rellenó casi solo sí mejor se hizo el intento ah pero no se pudo no se pudo este es naranja la naranjita sí este otro es este es tamarindo tamarindo ah y la sombra no deja que mira Carlos ahí está un palo de jocote corona mira no lo mire aquí este pequeño ah de veras va y tiene hay yuca mira ajá mira el tamarindo ya ha estado para morir pero ahí va o sea que el agua ahorita le como llegó cada quince días ajá cada doce días venía me esperó para botearle un bote de agua ahí como dicen que el tamarindo estaba que estar como unos quince sí para dar llegó un patojo va y el abuelo estaba sembrándolo mira que no se van a caer los chichos del pozo porque ahí si se mueren y dice es algo miedo estaba oscuro y dice este le tiene miedo llegó el patojo y le dijo y abuelo le dijo porque estas sembrando ese palo de tamarindo le dijo mira vamos para todo la gran tanta le dijo yo en mi terreno puedo sembrar lo que a mi me da la regalada y si vos queres sembrar otra cosa compra el tuyo le dijo ahijá ahí lo tapó lo tapó y como no no importa que tarde cien años para dar y uno que quiere pues ya ve pues va tal no lo aviso ya ven ahí está ven los frutos que tiene pero tiene frutos claro Claro, de eso se trata, mira, tiene sus jocotillos, y eso hay que seguir sembrando vástagos. Si, y ya cuando, ajá, abajo, arriba, si, jocote corona, no, este es para uso de nosotros. Mira los cuges, si, ya dio cuges, ese es mango, está allá, ma, que mango es, a ver, yo lo encontré en la planta, yo tengo uno de coche allá, estaba el otro lado cerca, entre una bolsita estaban las matitas, y me lo trajo, ahora ya pego. ¿Qué clase de mango es, a ver? Este como que es almendro, no, 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 ese es café. La cosa es que, y la yuca como, como está, ahí está la matita de yuca. Pero no hay suavidad. Que no se van a ir los chuchitos ahí. Ya se rellenó o no? No. Que se venga, que no se va a caer. No, 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 no. Si se cae, no lo van a salir. No, pero está, está lleno ya, va. Sí. Esto aquí se puede subir para abajo. Está bien que se rellene mejor. Y sigue, mira Carlos, para allá. ¿Es café? Sí. ¿Es café? Sí. ¿Pero y este puso quién lo hizo? ¿Qué hallo? Don Chilo. ¡Chucha! He cuidado que es buena que esté comido aquí. Ya casi se llenó. Sí. Sigue para allá. Una mata de naranja. Sí, la caverna para allá. Don Chilo. Pero ustedes se lo abrieron ahí. ¿Cómo? Sigue para abajo. No, yo creo que ya está. No hombre, es ahí, mire. Sí, pero es lo que se ha venido. Pero no, pero abajo, mira. La gente allí me dijeron que, que la culebra y la culebra y la culebra. La culebra se comió. ¿Un pollo allá? Se comió la gallina. Allí estaba la gallina muerta. Oh. No era la culebra. Se cayó, ya no pudo salir. Oh. Ahí se murió. ¿Vos sos lo que esperas que ven a los copos? Ahí está la culebra. Ahí está, mira. Ahí está por la lámina. Ahí están los negros, ¿qué? Oh, sí. Sí, pues los animales. ¿Se acuerda cuando yo le dije si te animo a usted bajar en el pozo? Ja. Tenía. Pero ese pozo lo hicieron para... 35 metros. 35 metros. De profundidad. 35. Y en eso vino su hermano. Ah, he hecho ya. Pero si quiere usted pruebe la... Hasta dónde está la cosa. Por abajo. 35 metros. Ajá. Ahí hay agua. Porque el agua no está abajo sino que está arriba. Oh. Ajá. Es que ahí salía el agua. Ajá. Ah, vaya. Por eso te digo, ajá. Ah, pero supuestamente ahí se brotaba agua. Ajá. Eso no es todo. Hasta allá abajo termina. Pero miren, ¿y por qué no dejaron que brotara el agua mejor y le hubieran hecho como un... Un vipiente aquí. ¿Cómo un qué? Un vipiente aquí. Como una pileta. Para que el agua venía ahí. Se colectara aquí. Lo que pasa es que ahí es lo que pasó. Que las venas se soterraron. Y ahora va a seguir excavando para allá. Ya se en qué razón. Está bien. Pues sí. Se hizo el intento. Si no se pudo, pues... Ya tiene, va. Un desperal es poco a poco. Dicho que tú no ves. Tienen sombra por eso. Esto me gusta a mí. Los árboles. Aquí queda bien una cabañita. Venga, pararon. Ah. Y sigue esto. Sí, hasta allá. Ese, ese ya no. No, esa no. No, esa no. No, esa no. Por eso va al posteado. Ajá. Lo que es el posteado. ¿Ustedes lo pusieron? Sí. Ajá. Venga, entonces... ¿Los chielos los es? Ajá. De puro concreto. Sí. Con mi mitad de tema. Yo hice... Te rinan, va. Yo lo sembré ahí. Ajá. Mira, hasta allá. Hasta allá, mira. ¿Hm? Hasta el mero vajillo, hasta donde pasa el río. ¿Dónde está aquella platanera? No, allá. Ah. Donde está, de allá del inicio para arriba. Ah, allá termina? Sí. ¿Hasta el fondo? Sí, hasta el fondo. ¿Después? Ajá, después sí. Mira, mira. Hasta mera es la quebrada. Ajá. Está grande, el terreno está grande. Antes de tres metros, ahí está el poste. Ajá. Porque pasa la corriente del agua. Está libre. Pero ahora, digamos, como hicieron los que estaban haciendo la carretera, que aquí iban a echar el agua de la calle. ¿Y ya no le echaron? ¿Le echaron? ¿Le echaron? ¿Cómo le echaron? Le echaron. Ah, pero eso no nos hace. Sí. Oscar. Le echaron el tubo así para dejar recto. A Oscar sí le afectó. Porque ellos dijeron que no importa, rompelo ahí. Pero en eso, el cuñado de él nos avisó que abrieron una zanja, ellos directamente, en el medio. En medio del terreno. Y entonces, venimos nosotros y le dijo yo, esa zanja no conviene. Estaba el ingeniero y estaba el encargado de la obra. Ajá. No le dije, ahí no conviene. Pero aquí la medida nos da a nosotros. Pero a mí no me dan la medida ahí. Estaban violando terreno ajeno. El viejo ahí con su casco, con las botas y todo. Ajá. Pero, la medida es yo aquí. Pero ustedes miren dónde lo meten. Le voy a avisar yo a mi hijo y vamos a venir. Acá va lo que encontramos. Ajá. Aquí no queremos y no queremos. Ajá. Voy a consultar yo a la Muni. Anda a consultar con, con el de la Muni. Pero yo no quiero una zanja en medio de mi terreno. Porque sin ningún permiso. ¿Abusivos ellos? Y entonces, entonces le hacemos a la punta. Ellos también no querían que rompieran allá. Ajá. Tampoco nosotros. Y entonces, no, aquí le hacemos y aquí lo hacemos. Quiero ir al tope. Se vino la, le pusieron el tubo y cae el agua ahí. Veamos que viene de la calle y viene. Y pasa allá abajo. Ajá. O sea que nosotros podemos meter drenaje para acá y que se vaya ahí. Sí, pues. Porque ahí no tiene, no tiene tubo, ¿ah? Todo abajo, sí. No. O sea, nomás que caiga el agua ya. ¿Eh? Me da gusto que sea algo así. Porque es buena tierra. Se dan las flores, miren aquí. Las flores. Cafetal. Árboles frutales. De eso estoy hablando que es lo mejor que puede tener uno. La mejor inversión. De tener este. Terrenos. Que valgan la pena. Que el día de mañana. Uno se pueda retirar. O hacer un buen proyecto de construcción. Aquí. Hay varios arbolitos de guayaba, ¿verdad? Agua todavía viene aquí. Está lleno. Pero es de la calle que viene. Ajá, allá está guayaba. Lo que pasó era un problema de nosotros. Oh. Porque cada vez que le echábamos el café, y de ahí sacábamos el agua. Y el ingeniero me dijo, ¿y de dónde saca el agua para fumigar? De la calle. De la tubería. Por eso no le está haciendo. No le está haciendo. Trae mucho cloro. El cloro mata la fuerza de la medicina. Por eso todo el tiempo se va a estar echándole. No. No. Es agua pura. Entonces del pozo. Ah, esa sí es pura. El agua del pozo me lo trajo. Pero ya ves que intentamos hacer un pozo aquí y no se pudo. Tres veces ya llevamos fumigadas. Ajá. Sí, porque es solo el para fumigar. Ajá. Tienes razón. Tenían tres bombas. Pero una ya se fregó. Ya solo dos quedaron. Ajá. Ajá. Pero la medicina así que le echamos por último. Ella mató el mal que tenía. Y... La... La planta se recuperó. La planta se logró. Ajá. Ahora voy otra vez a decirle. Dicen que es un ingeniero. Un señor ese. Ajá. Un ingeniero... No sé qué. Esos señores que es buenísimos. Ajá. Me dijeron a mí. Ajá. No hay medicina pero... No hay medicina pero... De la buena. Que los vendedores se va... Y bajan esto, bajan el otro. Ajá. 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 Lo que se va o... No sé. Cómo estará de sucio. Hojas. Pues no tiene... Así como basura. No tiene. Es de la tierra nomás. De la tierra nomás. Ajá. Ajá. Pero a ver. Para que la bomba jale. Sí. Ajá. Sí porque es normal que se desborone la... La tierrita. Sí hombre. ¿Esta vez gollaba silvestre? Sí va. Yo estoy comiendo de aquella. Está rica. Esta es de la Asia. Mira ahí hay más. Tiene alambrado ahí ¿no? Pa... 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 ¿Dónde está la tuna? Sí. Sé que la casa se puede hacer hasta aquí. De aquí para allá. Para que tenga... Un buen espacio enfrente. Con ese... ¿Qué ven? Ahí. Ahí estuna. Pero yo me trajo la bomba. Algo trastumbando. Y le echó. Lo conigueto para matar ¿eh? Porque la paja no ha dejado entrar. Estaba feo entonces. Le echó la insecticida. Muerta la paja. Pero dicen que arruina la tierra. Ajá. Ya se está cayendo. Ya no sirve. Ya no sirve. Ya no sirve. Pero tal vez aguanta para... Para la construcción. Opa cerrarla ahí ¿verdad? Esa es la... El agua. Ya no... Ya no... Ya no están cargando. Pero el que está haciendo... Ganas es... La lámina. Ajá. Ajá. Cань. F 총 총 2. Las manos a la veer. Teas. Sonido.